Pues que onda gente como están como se encuentran oigan sean bienvenidos a este video donde les tengo una buena y una mala noticia desgraciadamente así son las cosas los seres humanos cometemos errores en este caso le toco a Rinne Gatamante tener un pequeño problema por ahí pero como es Rinne Gatamante seguramente lo va a arreglar en cuestión de horas minutos no lo sabemos pero bueno se los cuento rápidamente desgraciadamente Rinne estuvo haciendo a ver desgraciada y super chidamente Rinne estuvo haciendo una serie de modificaciones a su aplicación de Jojo Loader la aplicación para poder cargar contenido de Android creado en Game Maker Studio le estuvo haciendo una serie de modificaciones para que? pues para que nosotros pudiéramos poner nuestro mapeo de controles o de esta forma poner que botones queríamos para que acciones del videojuego ahorita les voy a mostrar como hacer eso ok? entonces la mala noticia desgraciadamente por estar sacando estas actualizaciones algo seguramente tocó e hizo que la aplicación dejara de funcionar si tu en estos momentos entras a la aplicación e intentas ver tus juegos como los tenías con anterioridad pues no te van a aparecer desgraciadamente no entiendo que habrá pasado por ahí a mi no me aparecen como les digo no estoy así 100% seguro de que nos esté pasando a todos porque no tengo las pruebas nadie me lo ha dicho pero a mi se me actualizó la aplicación y en cuanto se me actualizó pues valió madre y si a mi me pasó seguramente a más de alguno también le pasó si a ti te pasó déjamelo en los comentarios quiero saberlo quiero hacer un pequeño muestreo de a cuantas personas si les pasó y a cuantas personas no ok? pero bueno esto seguramente se va a arreglar en unas cuantas horas porque Rinnega Tamante está actualizando su aplicación muy pero que muy seguido así que no se me preocupen que va a pasar pues que van a pasar las horas tu vas a abrir la aplicación y va a llegar una nueva actualización que va a corregir este problema así que no se preocupen tranquilitos cualquier noticia igual se las voy a traer al canal pero de momento la aplicación no funciona por más que tú intentes ok? pero bueno para cuando ya funcione la aplicación como le podemos hacer para poder crear nuestra configuración de controles para cada uno de nuestros videojuegos en esta aplicación quiero decirles que si es muy tardado entre muchas comillas es un poquito lioso pero es lo que hay no hay más de momento hay una forma de poder mapear los controles con un plugin de Playstation Vita que creo que se llama Remap pero personalmente creo que está mejor esperar a que salga ya de forma oficial el remapeo de controles en la aplicación de momento ya lo tenemos oficial pero un poquito complicado vamos a ver cómo es que esto se hace para que ustedes lo hagan en su videojuego favorito porque si hacerlo en todos pues va a ser algo tardado pero en cada uno de los videojuegos que tú más juegues yo si lo llegaría a hacer por ejemplo a mi me gusta jugar mucho el Super Mario Maker por lo tanto podríamos hacerlo en Super Mario Maker en primer lugar Rine dice que ya se puede hacer esto que ya puedes remapear y nos da un pequeño tutorial gracias a Kato de Joker ok? pero este es el tutorial para poder remapear ahorita se los voy a explicar pero también les digo que ya está digamos que facilitándote el remapeo de algunos videojuegos desde este enlace que está en su Twitter si nos dirigimos a este enlace ya tenemos Addy Drawing, Curse of Issues, Delta Rune, Day of the Light of Harpy y Day of the Light of Harpy DX y Super Mario Maker World Edition que en este caso son los únicos videojuegos que ya tienen su mapeo de controles listo estos son los videojuegos que tú ya puedes simplemente agarrar el archivito pasarlo a tu consola y ya tendrías los controles configurados ¿cuál es el problema? pues que realmente son muy poquitos juegos esto se va a ir actualizando incluso como es un GitHub tú puedes pasar tu colaboración de tu propio archivito ya modificado y pues para que las demás personas se lo puedan descargar con el tiempo esto se va a ir actualizando van a ir agregando más juegos así que no se preocupen pero si tú juegas alguno de estos que quede muy en claro que ya tiene su archivito de configuración de controles en este caso por ejemplo el de Super Mario Maker ya lo tenemos por aquí simplemente le damos un clic y nos va a arrojar a esto ok así de sencillo y me vas a decir SR y que es esto como yo lo puedo estar utilizando como es que yo lo puedo pasar a mi consola Playstation Vita pues bueno este INI dejen ver si lo puedo guardar me parece ok si lo puedo guardar para descargar el archivo de configuración simplemente clic derecho guardar contenido enlazado como y fíjense que se guarde como el nombre del videojuego y luego se ponga un punto INI ese es el archivo de configuración si tú quieres crear tus propios archivos de configuración simple sencillamente de hecho lo voy a hacer desde un principio para que vean como es que esto se hace abres un blog de notas de tu computadora y ya que lo tienes abierto aquí es donde vas a meter la configuración como sé cuáles controles o como lo reconoce la consola pues bueno en el pequeño aporte que puso Kato de Joker te dice como es que la consola reconoce los botones obviamente son en inglés estos son los botones de la consola estos son las letras para digamos que enlazarlas por ejemplo si queremos que la X o la cruz sea la A pues simplemente pones cruz igual y luego la A ¿no? por ejemplo o si en este caso por ejemplo en Super Mario Maker estamos emulando Windows porque el videojuego está siendo emulado desde la plataforma Windows por lo tanto miren que si yo entro aquí a Lini tenemos que a izquierda es la A como un teclado de computadora lo que viene a ser derecha es la D lo que viene a ser arriba es la W y abajo es la S entonces por ello te aparece de esta forma pero no todos los videojuegos son iguales por ello como seguramente nos vamos a confundir de ah bueno este videojuego tal vez es de Android pero tal vez se ejecuta en Windows es un poco lioso mejor yo les recomiendo esperar a que se vayan actualizando pues todas estas inis de los videojuegos diferentes como te digo en este caso simplemente hay estos ya si tú quieres experimentar y dices wey yo soy un chingón yo sé que teclas son para cual videojuego simplemente hay que remapearlas pues bueno aquí tú puedes ir haciendo tu propio archivito por ejemplo en mi caso lo que yo haría es copiar esto pegarlo por aquí y ya vas agregando más y más teclas más y más controles y bueno ¿cómo es que esto se guarda? simplemente archivo guardar como y lo vas a guardar en lugar de guardarlo como TXT lo vas a guardar como case.ini así de sencillo case.ini le das a guardar y listo ya lo tendrías guardadito ya simplemente sería pasarlo a tu consola PlayStation Vita y de hecho te voy a mostrar en qué apartado específico de la consola PlayStation Vita se necesita pasar es muy pero que muy sencillo entramos a VitaShell para que vean a donde lo necesitan pasar si me saca de onda que la aplicación deje de funcionar así de la nada porque estaba funcionando muy bien entonces de un momento a otro llega y chao chao baby y ya no quiero funcionar es algo extraño pero bueno ¿a dónde pasamos este archivo .ini de configuración? simplemente entras a UX0 después entramos a Data después entramos a donde tenemos todos nuestros videojuegos de Jojo Loader que se encuentran en GMS y aquí en GMS tenemos nuestras carpetas de los videojuegos entramos a la carpeta del videojuego y aquí pegamos el .ini el .ini tiene que estar en este justamente apartado en mi caso yo no tengo ningún .ini se pueden dar cuenta no tengo el archivo de case.ini pero aquí mismo lo tienen que pasar que el archivo de case.ini se encuentre junto al archivo yyl al archivo id.xt al archivo game.apk tienen que estar los cuatro archivitos ahí para que esto pueda llegar a funcionar como les digo esperemos que pronto ya podamos disfrutar de esto desgraciadamente pues si la aplicación dijo chao chao nos vemos ahorita no quiero jalar pero yo conozco a Rine y yo sé que Rine lo va a solucionar muy pero que muy pronto y si es un problema muy en específico pues él nos va a dar la solución como les digo intenté hacer de todo reinicié la Vita reinstalé la aplicación hice absolutamente de todo y no me funcionó es muy extraño yo no sé a qué se deba yo no sé si haya si haya alguna forma de configurarlo de una forma en la que se solucione este error pero bueno somos una comunidad grande somos una comunidad en la cual nos podemos ayudar mutuamente y de esta forma saber cómo es que pasan este tipo de problemas entonces si tú tienes la solución bienvenido seas ponmela aquí abajo en los comentarios te voy a dar un corazoncito para que la gente te vea y de esta forma pues logremos solucionar este problemita pero yo creo y casi siento que realmente es error de la aplicación y que Rine es la única persona que lo va a poder solucionar pero bueno gente yo aquí me despido sin más ni más gracias a todos por haber visto un nuevo video aquí en mi canal y nos estaríamos viendo como no en una próxima ocasión cuídate mucho un besote un abrazo adiós chau chau